La precandidata a la Intendencia del Distrito de Cambretá por el Partido Liberal Radical Auténtico tiene intenciones de ganar las internas para ser la representante oficial de su partido. Primero que nada es porque fui electa la número uno, primera vez en 76 años lo que es acá en Cambretá y encima que represento al Partido Liberal Radical Auténtico y me siento tan orgullosa con todas las personas que me acompañaron en su momento para que yo sea electa la número uno. Eso me motivó a representar al Partido Liberal y también para que el pueblo cambureteño confíe en nosotros. Somos autoridades nuevas que queremos seguir trabajando. Me da la sensación, señora María, que el PLR debe recuperar lo que era antes, la polca, el color, cosa que no se vio en estas últimas elecciones. Sí, antes demasiado estaba perdiendo lo que es la cultura del Partido Liberal Real porque las personas antiguas que ya estaban metidas en la política prácticamente ya no están las personas y lo que nos motiva es la gente nueva que tenemos que inculcarle ahora, hablarle mucho lo que es el partido. Y a eso me motivó porque como liberal represento y le estoy en condiciones de fortalecer el Partido Liberal Radical Auténtico. Sabemos la realidad del campo, yo al menos que me crié en el campo, sé lo que es la necesidad de afuera y eso me motiva mucho a seguir inculcando a la gente. Sé que hay gente trabajadora, realmente en Camuretán son gente laboriosa y trabajadora y a eso me inculca mucho porque yo soy del campo, sé lo que es la necesidad del campo y para eso estamos acompañados, así como lo estamos demostrando con los colegas en la Junta, acompañar todos los proyectos que hay para los pequeños agricultores, asociaciones y eso. ¿Su movimiento tiene una denominación, su movimiento interno? Sí, yo soy el movimiento de la lista por fil, de la lista 9. ¿Cómo se llama? Frente Liberal Integración. Sí, lista 9. Confiar en mi persona porque soy la única que me animé a estar en este lugar, confiar en mí y no solamente liberales, también colorados, porque acá necesitamos de todo, acá necesitamos del pueblo camureteño para seguir acompañando y llegar al meta. La señora María Runque de Roja, que es del Frente de Integración Liberal y que pugnará para las internas del próximo 9 de julio para ser la candidata oficial de su partido.